Como llora Chabela Perdí mi mapa del tesoro y lloro por llorar Acostumbro a volar solo con una fe ciega hacia nunca jamás Y ya ni noto los ficticios de lo real Escribo en este boulevard Donde los sueños rotos se hacen realidad Y cansado no es malo estar enamorado Ayuda así presente, pasado y mañana es demasiado Me siento un incomprendido como Malcolm Soy ese tipo de persona capaz de dar la vida por algo Y no, no hay paz y amor Ser feliz me perjudica gravemente la salud Y la de los de alrededor Tengo enorme el corazón y pido Respiro si me pellizco el brazo ante la cuestión de no seguir vivo Creo para crear y duermo porque siempre cabe una posibilidad de no despertar Yo puedo luchar por lo que quiero y escribirme una canción Para burlarme del miedo a empezar de nuevo Juego con la inspiración igual que un crío Que ha crecido pa' peor por tener más de lo que me mereció Cambio un hombro en que llorar por otro Soy un yonki de este parque sensorial para los corazones rotos Insisto por pánico a ser visto que no dejaré de desconfiar nunca en mí mismo No me decido y es tarde Paradójico no tener el valor para un gesto cobarde Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela No me decido y escapó de una cárcel de amor